Hola que tal, mi nombre es Hilary Cruz y bienvenidos a mi canal Pues el día de hoy vamos a estar realizando este maquillaje Es un poquito tedioso ya que hay que difuminar mucho y aplicar varios colores Pero el resultado es súper bonito Y pues también los acompañé con unas pestañas postizas dramáticas Y pues nada, espero que les guste mucho y vamos a comenzar Lo primero que vamos a estar haciendo va a ser tomar una sombra amarillita Voy a estar tomando este color de la 35B de Morphe Y ese color lo vamos a estar usando como sombra de transición Vamos a tomar como una brochita ancha Y vamos a comenzar a aplicar Hay que aplicar en todo el párpado Ya que esto nos va a ayudar a difuminar las siguientes sombras Vamos a estar tomando este colorcito naranja Y tomamos la misma brocha y comenzamos a difuminar Ahora de la paleta 35B de Morphe Voy a estar tomando este color Y aplicar donde se suma el ojo Para añadir profundidad Este color lo vamos a estar aplicando En donde se suma el ojo Y lo subimos un poco Para que se vea esa transición de amarillito a naranja Y el último color que vamos a estar usando Sobre todo el párpado Será este color naranja De la misma paleta 35B Y ahora únicamente Lo aplicamos donde se suma el ojo Y ligeramente lo subimos Ya no lo subimos Hasta la ceja Sino que ligeramente lo subimos Porque queremos marcar mucho más Donde se suma el ojo ¿Saben qué? Únicamente lo estoy subiendo hasta este huesito Yo lo estoy subiendo hasta toda la ceja Simplemente un poquitito más arriba Donde lo apliqué Porque queremos profundizar esa parte Ahora Con una brocha Como en forma de lápiz Como esta Vamos a estar tomando Este color De la paleta De Jacqueline Hill con Murphy Lo que vamos a hacer es Añadirlo en las esquinas Del ojo Para formar el halo eye Que prácticamente Es el punto En donde vamos a recibir Toda la luz Que únicamente queremos En lo que es la mitad del párpado Entonces vamos a añadir oscuridad En las esquinas interiores Y exteriores Simplemente vamos a difuminar Súper suave Para no perder todo el color Igual si se pierde un poco Podemos seguir aplicando Pero es preferible no usar tanto Esto lo vamos a hacer Con movimientos envolventes Súper suaves Y lo que sobre Lo vamos a arrastrar En donde se sume Lo Listo Una vez infuminado Muy bien Ambos lados Únicamente En las esquinitas En donde se forma Como una Ve chiquita Aquí Y acá Lo mismo Vamos a difuminar Muy bien Entonces lo que voy a hacer Ahora va a ser Cortar el párpado Para eso Voy a estar tomando Esta brocha Como lengua de gato Que le dicen Y un poquito De correctar Como vamos a hacer Un hello eye Solamente necesitamos Cortar la mitad Del ojo Entonces Eso lo hacemos Únicamente Partiendo Desde donde se suma El ojo Hacia abajo Recuerda no ir mucho Hacia las esquinas Solamente Queremos resaltar El punto De en medio Del ojo Y con una brochita Limpia Vamos a Tratar De difuminar Ese corrector Para que no haya Residuos Y ahora Con la misma brocha Con la que difuminamos El corrector Vamos a estar tomando Un spray fijador O Agua de rosas O cualquier spray Que uses para el rostro Y vamos a estar Mojando la brocha De la paleta 35B De morphe Voy a estar Aplicando Este color Y lo vamos a comenzar A aplicar Justo En donde aplicamos El corrector No importa Si se sale Un poquito Donde aplicaron El corrector Ya que todo esto Lo vamos a Infuminar Al último Entonces ahora Con la misma Sombra café Que usamos Al último Vamos a estar Aplicando A toquecitos En lo que son Los bordes Del punto de luz No lo vamos a Infuminar O arrastrar Ya que el pigmento Satinado Puede ir a los extremos Y ya se pierde El chiste De hacer el punto de luz Entonces Únicamente a toquecitos Y como pueden ver Se perdió Un poquito El color Entonces Yo lo que suelo hacer Es tomar Con el dedo Y aplicar A toquecitos Solamente En la mitad Último Para darle Un poco más De detalle Al maquillaje Con una brochita Plana Voy a estar Tomando Un cafecito Oscuro Y voy a aplicar Únicamente Una rayita En donde Se sume El ojo Y para finalizar Vamos a hacer Una mímica De todo lo que hicimos Arriba Pero en la parte de abajo Vamos a aplicar Un poquito De sombra negra Justo En la línea Inferior De las pestañas Vamos a estar Tomando Este color De la paleta De iluminadores De Anastasia Y vamos a aplicar En toda la esquina Interior del ojo Y voy a arrastrar Un poco De ese color En la línea Inferior De las pestañas Lo único Que falta Es aplicar Delineador Y pestañas Y de pestañas Pestillas Voy a estar Usando Estas pestañas De la marca CCC Lashes En el modelo Glam Y este fue el video De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo No olviden Suscribirse Darle me gusta Y compartir Este video Y muchísimas gracias A las personas Que me están apoyando En esto Acá abajo Les voy a dejar Todas mis redes sociales Y todos los productos También que usé Y pues nada Nos vemos para el próximo Chao Y de pronto Llegas a ese punto Preguntándote ¿Quién es más dramático Tus pestañas O tú?